¡Wancho Saitama está listo para convertirse en el héroe más fuerte de todos junto a su compañera increíble Kata Anuncia! ¡La piedra es todo! ¡La piedra es vida! Kata Anuncia, ¿qué estás haciendo ahí mirando esa piedra gigante? ¡Cállate! ¿No ves que estoy concentrada? ¡Piedra preciosa, bella! ¡Te voy a destruir! Kata, discúlpame, es que me dijiste que me pusiera el traje de un superhéroe y mira, ya me lo puse, aunque te digo que me aprieta un poco la nacho. ¿Qué vas a poner eso? ¡Eso te queda horrible! ¡Está horroroso que te pongas la ropa de Saitama cuando eres un debilucho! Oye, ¿cómo que un debilucho? Yo soy bastante fuerte, además que vine aquí a hacerme fuerte. Tú me dijiste que iba a ser un superhéroe y mira, si me vas a insultar, me voy directamente para mi casa. ¿Qué dices? ¿Eres un cobarde entonces? ¿No eres capaz de pegarle a esa pared de allá? ¡Cobarde! No, 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 yo soy capaz de pegarle a la pared, pero no quiero demostrarte que tú eres la noob. ¡Que le pegues! ¡Pégale! Bueno, está bien, voy a pegarle a la pared para demostrar que soy demasiado fuerte, así que corre para atrás si no quieres salir un poco herida. ¡Ahí voy! ¡Mira esto! ¡Para demostrarte y callarte la boca! ¡Soy el héroe más fuerte de todos! ¡El superhéroe más fuerte de todos! ¡Toma! ¡Me caí! ¡Mira esto! ¡Lo que pasa es que me resbalé, me resbalé! ¡No me digas noob! ¡Solo mira esto! ¡Ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Oye, pero qué pasa! ¡Oye, te dije a puños, no a cabezazos! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí hice un hueco! ¡Pero de qué te ríes, Catanuncia! ¡Se acaba de hacer un hueco en la pared! ¡Mira nada más esto! ¡Toma! ¡No, pero eso no! ¡Mira lo que puedo hacer yo! ¡Ay, qué! ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡¿Cómo hiciste eso, Catanuncia?! Porque yo soy una pro, una legendaria, una bestia parda. ¡Tú eres un noob, un simple perdedor! Un simple perdedor. Pero, Catanuncia, no tienes que insultarme. A ver, a ver, a ver. Esto pudo haber sido un golpe de suerte. Quiero que hagas otro hueco en esta pared de aquí. Demuéstrame que no eres tan noob. A ver. ¡Madre mía! ¡Ay, sí que es bastante fuerte! Eh, está bien, Catanuncia, pero quiero preguntarte algo. Enseña a ser igual de fuerte que tú. ¡Toma! ¡Le ayudaría un noob como tú en ser igual de pro que yo! Oye, y me sacaste de tu zona de trabajo y todo. Está bien, ¿sabes qué? Sigue entrenando ahí. Yo voy a entrenar en otro lado. Esto se va a poner feo. No me quisiste cuando no era fuerte, pues no me vayas a querer cuando sea el héroe más fuerte de todo el mundo. ¡Puchi, Puchi! ¿Me estás echando? ¡Fuera! Está bien, Catanuncia. ¡Nos volveremos a ver! Oye, ven aquí. ¡Ven aquí! ¿Sabes qué? Estoy un poco cansado. Me acabas de agotar la paciencia. Oye, y es bien rápida y todo. Catanuncia, ¿cómo le haces para ser tan pro? ¡Digo, digo! ¡Nada, nada! ¡Cata! Tú y yo vamos a competir para ser el héroe más fuerte. Te voy a convencer de que soy el héroe más fuerte de todos. Y para eso vamos a apostar robots, ¿ok? Ok, me parece bien. Mira, Catanuncia, si llevo a convencerte de que soy el héroe más fuerte de todos, tú me vas a dar a mí un increíble beso y tras derecho me vas a dar 10.000 robots. ¡Uy, sí, claro! ¡Uy, tan poquito! ¡Se quiere entender! ¡30.000 robots! ¡Es una apuesta, Catanuncia! ¡Te voy a demostrar que voy a tener el puño más fuerte de todos! Y nos vamos a ver aquí en unos 10 minutos. ¡Mal! De acuerdo, nos vemos, Catanuncia, para que veas que solo 10 minutos me bastan. ¡Este! ¡Fuera, que se me pegan un nube! Ok, pues nada. ¡Vamos a callarle lo cico a Catanuncia! Algunos centímetros más tarde. Como pudieron escuchar, Catanuncia se acaba de burlar de mí y de mis esperanzas de convertirme en el héroe más fuerte. Como pueden notar, en el momento ni siquiera le hago daño con mi puño a la pared. La verdad es que soy bastante enclenque y por eso es que Catanuncia se burló de mí. Pero no pasa nada. Hay una apuesta de robots de por medio. Así que saben qué significa... ¡Cállese y tome mi dinero! ...que tengo que demostrarle a Catanuncia que sí me voy a convertir en el más fuerte. Pero lo voy a lograr con ustedes. Así es. Ustedes entran en un factor muy importante en este video. Y ese que, por cada like que ustedes dejen, va a ser uno más de fuerza que tenga para demostrarle a Catanuncia que soy muy fuerte. Y para callarles y hocico, y también por cada like que ustedes dejen, y por cada persona que se suscriba, me voy a gastar un robot más. ¿Qué quiere decir eso? Por el momento aquí a la izquierda, tengo una capita de mejora de héroes. Eso quiere decir que si gasto robots por aquí, ya mi multiplicador de puño va a ser más intenso. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a enseñar. Si yo llego y doy un pequeño puño por aquí, cada vez voy a estar aumentando mi poder. Y como pueden ver, también aumente las posibilidades de que me dieran más puños gastando robots. ¿Pero qué quiere decir eso? Que puedo gastar más robots en mejorar más mi puño. Miren esto, 49 robots ahora que me gasto. Y ahora en vez de ganar 2, me gano 5 de poder por cada puño que esté dando. Eso quiere decir que le estoy llevando ya una ventaja muy grande a Catanuncia. Pero eso no es todo. Vamos a mejorar. ¡Por 10, mi increíble puño asesino! Para alcanzar a Catanuncia aún más rápido. Entonces ahora estoy ganando 10 de poder por cada puño. Pero eso no es todo. No nos vamos a conformar con tal pequeñez. Yo dije que me iba a convertir en el héroe más fuerte. Y eso es lo que voy a hacer. Ya que ustedes están dejando muchos likes. Voy a un multiplicador por 20. Este ya me cuesta 199 robots. Pero lo compré. A ver, vamos a ver. ¡20 de poder por cada puño! Y hasta acabo de perder mi ropa de Saitama. Me voy a convertir en un héroe más fuerte que Saitama. ¡Oh, no puede ser! ¡20 de poder es increíble! Pero eso no, 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 no. Eso no va a ser todo para mí. Necesito más poder. Ya que tenemos ese increíble multiplicador y estamos ganando 20 de poder. Pues yo la verdad no me conformo con eso. Vamos a hacerlo. Más increíble y más épico. ¡Mejora por 50! Ya me vale 300 robots. Pero no pasa nada. No pasa nada. Solo observen lo que voy a hacer. Miren. Un puño sin cuenta de poder. Mejora por 100. ¡400 robots gastados en una mejora por 100! ¡Pero estamos loquísimos! Como no es suficiente para mí. Voy a mejorar por 200 mi poder de puño. ¡500 robots! Este video me está saliendo muy caro. Pero todo sea por callarle la boca y demostrarle a casa que vamos a ser muy fuertes. Ok. Pues vamos a probar nuestro puño. ¡200 de poder! ¡Por cada puño que estamos pegando! ¡Vamos! Y cada vez que subo de nivel, pierdo mi traje de Saitama. Así que me tengo que acostumbrar a ir en este traje horrible de Zulay. Y algún día compraré un traje más bueno. Bueno. Pues ya acabamos de ver que estoy ganando 200 de poder por cada puño que estoy dando. Así que vamos a ver a esa increíble pared cuánto daño le hago. Me voy a hacer por aquí. Miro la piedra. Soy la piedra. Y vamos a meter un puño. ¡Pam! ¡Oh, oh, oh! Ok. Nada mal, nada mal. Miren, miren. Hay una pequeña diferencia del golpe que estaba dando antes al golpe que doy ahora. Pero siento que todavía no es suficientemente fuerte. Así que, chicos, déjenme en los comentarios si ustedes quieren que compre el multiplicador por 500. Y... Mira, no te anuncie. Vamos a hacernos lejos para que no nos vea entrenar. Aquí estamos bien. Déjenme en los comentarios si quieren que me compre el multiplicador de 500 y del 1 al 10. ¿Cuánto creen que mi puño está rompiendo ahora? Porque yo creo que ahorita mismo está un 8. Por el momento no está dando tan fuerte. Pero con ese multiplicador que me voy a comprar... ¡Ay, sí! ¡Multiplicador por 500! ¡600 robots gastados! Mi puño va a ser increíble. Ahora sí, estoy ganando 500 de poder por cada puño. Un ratito que me esté así. Solo un pequeño ratito. Y ya voy a ganarle a Cata. Y miren, estoy ganando un traje muy, muy brutal. Nada mal, nada mal, nada mal. Creo que puedo seguir compitiendo. Puedo seguir también entrenando. Y demostrarle a Cata que mi puño va a ser brutal. A ver si va a ver cómo está entrenando ella. A ver si está por ahí. ¡Cata! ¿Dónde estás? Quiero... ¡Mírenla! Está entrenando allá. ¡Oye, Cata! ¿Quién me llamó? ¿Acaso es una pobre persona que necesita ayuda de un superhéroe de verdad? Sí, un superhéroe de verdad, Cata anuncia. Ya te iba a decir nada más que quedan como cinco minutos para el enfrentamiento que tendremos tú y yo. No lo olvides, ¿de acuerdo? Bueno, solo quiero una... ¡TAAA! ¡Uy! Pero... ¡Perdón! ¿Qué me hiciste? ¡Ay, se me fue un poquito la mano! Solo quería darte un toquecito en el hombro, así para darte ánimo. ¡No le creas, compadre! ¿Pero qué me estás contando si el puño te lo quería dar yo? ¿Qué? ¡Eh, digo! ¡Ah, digo! Nos volveremos a ver en un rato. Sigue entrenando nada más, Cata. ¿Vale? Oye, Cata está muy fuerte. Creo que esto no va a ser suficiente para poder alcanzarla. No pasa nada, no pasa nada. Ustedes dejaron su like y se suscribieron. Así que... ¡Un K! ¡Mil de poder por 700 robots! Esto me va a asegurar que Catanuncia no me alcance. Ahora sí, solo tengo que entrenar. ¡Mil de poder por cada golpe que estoy dando! Y... Voy a ser el mejor. Yo creo que... Soy uno de los superhéroes más fuertes ahora mismo. Mi puño da mil de poder. Cada puño supera a Catanuncia por creces. Aunque estoy viendo que Catanuncia está entrenando mucho. Pero... Cata... ¿Por qué estás entrenando aquí? Oye, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un villano! ¡Es un villano bien fuerte, Catanuncia! Pero no pasa nada. Mira. Yo sigo entrenando acá. Así que... Sigamos metiendo puños. Oye... ¿Qué pasa? Oye, no te quiero preocupar con todo el ánimo que le estás poniendo. No, pero ¿sabías que si llegas para allá al fondo consigues ir a otro mundo que te va a dar más puntos? ¿Qué? Por acá, por acá. ¿Para que puedo tener más puntos? Sí, sí. Llegas aquí al final y luego te va a decir sigue. Y tú le pones sigue. ¡Pero por qué nadie me contó esto! ¡Ahora ganó 5.000 de poder! ¡Pah! 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 Pues nada mal, Catanuncia. Ahorita seguimos entrenando aquí. Dando un par de puños. Y demostrando que somos los más fuertes y aumentando la racha. Pero, Cata. Como si fuera poco. Estoy viendo que hay una mascota mística. Y solo se gana cuando llegas al primer puesto de las competiciones. Y para eso, tienes que volverte el más fuerte. Cata, ¿estás lista para competir? Perfecto. Así que, ¡vamos a la competencia! Al día siguiente. Ok, chicos. Pues creo que esto se me fue de las manos. Ahora miren lo que hago por cada puño. Y es 1.65 billones de poder. Y la verdad es que descubrí que ahora hay diferentes mundos. Y cada vez la piedra es más dura. Por ejemplo, miren nada más el pequeño golpe que estoy dando en esta piedra. Pero en la parte número 1. En la primera piedra. En el primer mundo. Soy Jesucristo. Así que, chicos. Ustedes ahorita mismo están viendo a un pequeño noob. Que tiene 68 billones de poder. Y yo creo que ahora mismo. Acata anuncia la destrozo. Si ustedes piensan lo mismo. Déjenmelo en los comentarios. ¿Cuánto creen que va a ser mi puño del 1 al 10 de daño? Siendo un 10 el mejor. Así que miren el traje. Que ya nada más y nada menos me pone este juego. Y así mismo ustedes sabrán el puño que meto. Miren, esta es una parte creo que la más dura del juego. Y miren el daño que le hago en la zona más dura del juego. Con 118 millones. Digo billones, perdón. Así que, bueno. Pues creo que ya es suficiente. Vamos a intentar avisar la catanuncia. Y creo que ya está en el primer mundo. Así que, un par de golpes más. Como para asegurarnos todo esto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí. Vamos al mundo número 1. A buscar a la noob catanuncia. A ver dónde puede estar. Noob catanuncia. Mira, mírala ahí. ¿Quién me llamó? Te he llamado yo, catanuncia aprendiz. Ajá, ¿para qué necesitas ayuda? Lo sé, yo puedo ayudarte con lo que necesites. Mira, vengo a callarte, los chico. A tener una competición. Quiero que le des un golpe a esa pared. Muéstrame a ver qué tan fuerte eres. Toma. Eso fue demasiado pequeño, catanuncia. ¡Míralo mío! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Mira nada más las comparaciones de poder, Cata. Soy demasiado fuerte. ¿Cómo se lo decimos, señor? ¿Tienes algo que decirme? Nada que decirte. ¿Cómo te hiciste fuerte tan rápido? Quiero que me metas un puño. Toma. ¿Qué pasa, catanuncia? ¡Muy fuerte para ti! ¡Es que los chicos tienen el pecho más fuerte! Catanuncia, lo que pasa es que me volví la persona más fuerte de todo. Mi barrio me respalda. Oye, espera. No soy yo el más fuerte de Roblox. Creo que es tu amigo. Es Pepito. Es Pepito el más fuerte de Roblox. Héroe de clase notable. ¡Oh, no puede ser! ¡Perdito! ¡Gamer 52! Espérame aquí, perdito. ¡Ese precio! Vamos. Yo lo voy a destrozar. Le voy a demostrar a Pedrito que soy mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Cata. Dime. Estoy en un lugar donde me dan 20 billones de puntos por cada golpe. ¿Qué? Te lo creo. En la última vez, tuve una que me daba 3 billones nada más. ¿Cómo llegaste tan lejos? Llegué demasiado lejos. Pero eso no es todo, Cata. Anuncia. Lo que te voy a decir te va a impresionar. Oye, creo que Pedrito se fue. ¿Se fue? Creo que te fue a buscar. Creo que vino a buscarme. Me quiere humillar. Pero yo acá estoy demostrándole que soy el mejor. Estoy rompiendo pared tras pared para demostrarle al Pedro ese feo que soy el mejor. Así que todo el mundo suscríbase si creen que mi puño es más fuerte ahorita mismo que el del Pedro ese. Cata. Tengo 3 trillones de puntos. Creo que esto no lo supera ni el Pedro. No, no. Definitivamente no. ¿O será que sí? Yo creo que el Pedro es un... Oye, ¿tú así? ¿Cata? ¿Qué acaso? Estoy volando sin parar. ¡Deja de volar! ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Tú eres ese! ¡Sí! No sé qué había pasado, Cata Anuncia, pero había hecho el mejor superpoder del mundo y perdí todo mi poder. ¿Qué? ¡Acabo de perder todo mi poder, Cata Anuncia! ¡Ven, ven! ¡Dios! ¿Qué? ¡Dios! ¿Cómo hizo eso? ¡Mira lo fuerte que me he convertido! ¡Hace buquetes en la pared! ¡Pum! ¡Mira esto, Cata! ¡Soy el héroe más fuerte de todos! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Esto es demasiado te destruyó de la taza! ¡Chicos! Pues acabamos de cumplir mi sueño. De convertirme en el héroe más fuerte de todos. Como pueden ver... ¡Mando a Cata Anuncia a volar de lo débil que es ella! ¡Y me acabo de ganar la competición de los robots! ¡A ver si bien! ¡De modo! ¡Le debo un besito! ¡Oh, ya no quería eso! ¡Ah! ¿Querías de robots? ¡Yo te lo quiero de robots! ¡Claro que sí! Así que chicos, hasta acá el video de hoy. ¡Suscríbanse si creen que me volví el más fuerte de todos! ¡Y hasta luego! ¡Toma! ¡Suscríbete!